Suena y esto dicen ¡Para que lo conocen! Es mi raza de Guadalupe en el Guantilla compadre ¡Para que lo conocen! Es mi hermosa Dice que siempre hay una guión Secuente aire. Si no se paran, si ves abriendo el sombrero ya verán cómo reparan Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, ahora no es que ahora tu ven Que el viento que la tabola, que el viento que la agredite Después el niño perdido, por último el bonito Que el viento que la tabola, que el viento que la tabola, que el viento que la tabola Me he enamorado, pero demás de eso tengo Por su medio ser el negro, el negro pero con suerte Porque si me salto un daño no me relajo la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, ahora no es que ahora tu ven Que el viento que la tabola, que el viento que la agredite Después el niño perdido, por último el bonito Que el viento que la tabola, que el viento que la tabola, que el viento que la tabola ¡Adiós! 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 ¡Y andan en los nombres! ¡Handan en los nombres! ¡Qué me dan la mano! ¡Vamos! Y ya se cansaron Parece que ya se cansaron A ver dónde están Los que no se han cansado Que levanten la mano Queremos ver Los que no se han cansado Miren nomás Qué bárbaro Esos sí son los de aguante Esos son los que no han bailado En un año Porque COVID-19 No los dejó Y los que ya se cansaron ¿Dónde están De levantar la mano Los que ya se cansaron No hay Uno nada más Porque anda cargando Las niñas Nada más Porque si no No estuviera cansado Vamos pues Y yo quiero que me regalen Que me regalen A la cuenta de tres Una bulla bien fuerte Y bien chingona Para los novios Para los recién esposados El amigo Kike Y la amiga Mari A la cuenta de tres La bulla para los novios Y dice Uno Dos y tres Eso Pero quiero que se escuche Más chingón compadre Todavía se puede escuchar Más chingón Si usted tiene A su comadre A su compadre Al lado Enfrente Atrás Si no grita Métale un pellizón Para que grite Aunque sea compadre A la cuenta Pero que grite A la cuenta de tres Y dice Uno Dos y tres Eso Eso Bienvenido Y vámonos con otro De los temas bonitos Porque queremos Que ustedes lo gocen Bueno Esto dice compadre Vámonos Suéltale Y dice ¡Vámonos! Y ese rey se columpió, donde él se columpiaba Pese a la cadávera los unos, a la joven que yo amaba Me dejó el patrón médico, donde está su esposa nadie A un joven en un ocho mes chico, arreglándose el peinado Y en cada uno de los papi donario, el mundo me dejó romper Y que quieras ser mi amigo, que no se me enteres Por así aumenta el año, no más, no más, no más, no menos Ya venido el papi donario, donde está su esposa nadie A un joven en un destino, arreglándose el peinado Y en cada uno de los papi donario, el barba me interrumpe Y en cada uno de los papi donario, el barba me interrumpe Y en cada uno, con una female Y en cada uno de los papi donario, el panza de los papi donarios Y en cada uno de los papi donario, el barba me interrumpe Y que quieras ser mi amigo, el barba me interrumpe A ver si a perro me huele, donde saltan de las greñas Bienvenido el pábido navio, donde está su entusión a la vida Con conmigo se han vencido, arreglándose el peinabido Las hijas del pábido navio, el golón de su nombre Y para las señoritas, de vestido rojo, el sol lo dice ¡Bainero bonito! ¡Bainero bonito! Bienvenido el pábido navio, donde está su entusión a la vida Componiéndose el vestido, arreglándose el peinabido Las hijas del pábido navio, el golón de su nombre Yo me voy por la guancancam, a ver a la guancateña A ver si a perro me huele, donde saltan de las greñas Bienvenido el pábido navio, donde está su entusión a la vida Componiéndose el vestido, arreglándose el peinabido Las hijas del pábido navio, el golón de su nombre Bienvenido el pábido navio, el golón de su nombre